¿Cuánto hay que dormir para despertar sin sueño? ¿Cuánto hay que subir para llegar al suelo? ¿Cuánto hay que vivir para alcanzar la muerte? ¿Cuánto hay que esconderse para encontrarse ausente? ¿Cuánto hay que vivir? ¿Cuánto hay que vivir? ¿Cuánto hay que vivir? ¿Cuánto hay que vivir? ¿Cuántas manos hay que unir para oxidar el frente? ¿Cuántos ojos hay que abrir para que pueda verte? ¿Cuánto hay que vivir? ¿Cuánto hay que vivir? ¿Cuánto hay que vivir? ¿Cuánto hay que vivir? ¿Cuánto llorar sobre mojado? ¿Cuánto llorar sobre mojado? ¿Cuánto llorar sobre mojado? ¿Cuánto llorar sobre mojado? ¿Cuánto hay que vivir? ¿Cuánto hay que vivir? ¿Cuánto hay que vivir? ¿Cuánto hay que vivir? ¡Suscríbete al canal!